En este minuto vamos a presenciar el acto y a celebrar la firma del convenio junto al gobernador de la provincia, a Vialidad Provincial, al Ministerio de la Producción, que después de muchos meses de trabajo vamos a poder sellar una muy buena noticia para el sector rural, que es la construcción de 7.600 metros de caminos ripiados para beneficiar a los productores de la zona, para fomentar la educación rural y también para fomentar el arraigo en el ámbito rural. Imagino, como mencionaba recién, lo importante de esta obra, ¿no? Para todas las personas que circulan por estos caminos, teniendo en cuenta que siempre se está teniendo que realizar trabajos por las lluvias, por las precipitaciones, o cuando no llueve también por la visibilidad, por la gran cantidad de tierra, bueno, esto también trae solución a todos estos inconvenientes. Totalmente, totalmente. A través de la firma de este convenio, que en los próximos días ya cuando comencemos en obra, sin duda que va a marcar un antes y un después, una infraestructura totalmente apta para poder transitar y llevar adelante los diferentes objetivos de los beneficiarios directos de la obra. ¿Esta obra será solventada por la provincia? Sí, así es. Es solventada desde el punto de vista de la compra del material por la provincia de Santa Fe y la comuna de San Agustín va a ejecutar la obra. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias y felicitaciones por este gran anuncio. No, gracias a ustedes por venir a cubrirnos esta gran noticia. La verdad que es una alegría poder compartir este acto con el gobernador. Un trabajo y un desarrollo con mucho esfuerzo del Ministerio de la Producción, de la Dirección Provincial de Vialidad y, bueno, obviamente con la satisfacción de algo que conversábamos con el gobernador antes de que sea electo y que tenía que ver con el desarrollo de cada uno de nuestros distritos en el departamento de las colonias. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la producción lechera, la posibilidad de llegar a escuelas con caminos ripiados, era una de las cosas que nos habíamos puesto como desafío. Hoy el gobernador está cumpliendo con su palabra, ya esta es la tercera localidad. Hay dos que ya están en ejecución, Esperanza y Pilar. Hoy se suma San Agustín, luego San Jerónimo Norte. En los próximos días va a estar también firmando sus convenios Nuevo Torino y Providencia, con lo cual muchas de nuestras comunidades están avanzando y sabemos que se sigue desarrollando en el resto de las comunidades intentando llegar a todos los lugares, obviamente. Sabemos, como mencionaba, que es algo muy esperado y tal vez una de las cuestiones que seguramente en su trato cotidiano con la gente le expresaban esta incertidumbre en cuanto a los caminos rurales, a depender del clima para poder transitarlos. Bueno, esto lleva tranquilidad y resolución a estas problemáticas. Sí, tal cual. Y esta es una demanda de hace muchísimo tiempo que tiene que ver con una mirada que tiene el gobernador y que tenemos nosotros, que coincidimos, obviamente, que tiene que ver con el arraigo, con la posibilidad de que nuestra gente se quede y pueda producir de manera cómoda en nuestro interior, que finalmente es donde se genera la riqueza de muchas de nuestras reservas, diríamos, en términos económicos de nuestra provincia y del país en general. La primera es el trabajo mancomunado que se va a estar realizando entre la provincia, pero también el rol importante que van a cumplir en esta ocasión en los municipios y comunes. Sí, así es. Bueno, obviamente que esa también tiene que ver con la mirada que tenemos, que es la de la integración, el trabajo en conjunto. Es la única manera de poder generar desarrollo en el interior de nuestra provincia y es mancomunadamente. Y allí creo que es muy importante, no solo por parte del gobierno provincial, que está haciendo un aporte importante en materia de recursos, sino también de las comunas locales, pero fundamentalmente de los productores, de los vecinos y vecinas que están dedicados a la actividad agropecuaria, que sin dudas, después de este empujón que hace el gobierno de la provincia, van a tener que trabajar y seguir de alguna manera monitoreando el estado de los caminos, aportando para seguir en su funcionamiento, en su mantenimiento, diríamos. Y en esto, bueno, obviamente que es muy importante que podamos trabajar todos juntos. Gobierno de la provincia, el senador, las comunas y, por supuesto, los productores de cada uno de los distritos. Bueno, muy buenos días a todos. Nosotros realmente, como decíamos antes, cuando llegamos y conversamos con cada uno de ustedes, con los productores, los testimonios que han dado Soledad, vos, Flaco, realmente son admirables. Y es la realidad. El mismo testimonio de la entera del colegio, de todo el esfuerzo que hacen los padres de estos chicos y estos chicos para poder acercarse. Sin lugar a dudas, producción y educación. Y en la producción, la transformación. Y lo que hablaba Emiliano, la transformación es la producción de leche. Es un proceso transformador. Es un proceso de inclusión, de trabajo, de generación de empleo. De la pelea diaria desde muy temprano. Soledad tiene tres bordeñes, o sea que es 33% más de esfuerzo. No, sinceramente es una gran alegría, un gran compromiso, el acompañamiento a algo que siempre hemos anhelado y que nunca hemos tenido. Y ahora como productor también lo digo. Creo que es un antes y un después. Es dignidad de vida, es calidad de trabajo, es calidad de vida. Y para todos aquellos que viven en el campo fundamentalmente. Siempre hay o problemas productivos, o problemas que tienen que ver con la salud y con la educación. Sinceramente todo esto conjuga y resuelve gran parte de estas cosas. Vamos por más, por mayor producción, por mejor calidad de vida, por más ruralidad. Esas son las cosas importantes, las que permiten crecer en forma equilibrada, en el arraigo real, en la Santa Fe profunda que todos queremos. Felicitaciones y a meterle para adelante. A cuidar este proyecto, que es tan importante como hacerlo. Gracias. Gracias.